Bueno, como ustedes verán, este es un equipo de primeras. ¿Por qué no esperan un poco y observan cómo... ¡Cómo destellan las luces! ¡Maxudor, no tenemos tiempo para eso! ¡No, me importa! ¡Ay, genial! ¡Gracias, Maxudor! ¡Interceptado! ¡Ay, vamos! ¡Solo quiero usar tu reproductor de cintas! Antes tendrán que hacer algo por mí. Muy bien, ¿estamos en vivo? Hola, país. Me llamo Maxudor. Y esta es mi cinta de audición para Guerrero Cinturón Negro Extremo. Bien, hazme un primer plano. Disculpenme de antemano por dejarlos estupefactos. Ichi, Ni, San, Shi... ¡No puede ser! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Es terrible! ¡Rápido, quítala cinta! ¡Quítala ya! ¡No puedo! ¡Los botones! ¡Es un desastre! ¡Hay que llevarle esto a un profesional! ¡Oh, sí! Esto no será problema. ¡Muchas gracias, Blazer! ¡Es muy... ¡Wow, wow, 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 blazer! ¡Queremos que lo repares! ¿Qué? Soy prácticamente un científico y ni yo podría hacer que esto funcionara. ¡Vamos! ¡Esa cinta tiene una canción que debemos oír! ¡Ay! No puedo hacer que su cassette deje de correr. La cinta se destruirá de todas maneras. Pero tal vez, si reemplazan el altavoz, al menos puedan escuchar la canción. Vayan al fondo del lago. Descartamos unos estéreos ahí. ¿Descartan cosas en el lago? El agua que bebemos sale de allí. ¿Nos llamamos descartacosas? ¿Qué se imaginaban que hacíamos aquí? ¡Es la base de la canción 10! ¡Se nos acaba el tiempo! Amigo, ¿cómo se supone que llegaremos al fondo del lago? ¿Sabes qué? ¿Recuerdas la tienda donde compramos la cinta? Tenían dos cajas con equipos de buceo. Podríamos ir a comprarlos. ¡Sí! ¡Vamos rápido! ¡Apúrate la empresa, maní! ¡Vamos! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Wow! Lo siento mucho, viejo. Hay solo una caja con equipo para buceo y una caja que tiene sándwiches para el que bucea. ¡Sí! ¡No hay problema! Uno, me encantan los sándwiches. Dos, encontré algo que podría llegar a funcionar. Magallanes fue el capitán del primer barco que circunnavegó el mundo. ¿Qué has hecho tú con tu vida? ¡Mani! ¡La cinta va por la canción dos y queda poco tiempo! Hay que encontrar esa bocina. Según los científicos, las lampreas son las mejores succionadoras entre los seres marinos. ¿Seguro es mejor que tú? ¡Ah! ¡Huele a plástico aquí! ¿Qué? ¡No te oigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya entendí! Los emojis son cada vez más específicos. Tenemos cinco minutos para bajar ahí y encontrar el reproductor o nunca podremos oír la canción extra. ¡No te escucho! ¡Lombreos! ¡No! ¡Mani te sientes!